Vamos a resolver el mismo robot de antes, con dos lados de libertad, pero utilizando estrictamente métodos geométricos y trigonométricos. Bien, recordemos que tenemos aquí el robot con una articulación tita 1 y aquí tenemos una articulación tita 2. Aquí tenemos el sistema de referencia que nos ha dado la materia de transformación homogénea, describiendo la orientación del sistema de referencia X2 y 2. Con respecto a la base del robot, sistema fijo, X0 y 0. Bien, ateniéndonos a este dibujo, podemos observar que lo que se genera con los eslabones A1 y A2 es un triángulo, lo voy a dibujar ahora en grande. Tenemos un lado A1, aquí tenemos un lado A2 y lo que tenemos aquí es un lado que me dice el lado C, vamos a llamarle C, donde las componentes del vector C van a ser RX, RI. En el sistema de referencia, aquí hemos dibujado en rojo, X0 y 0. Bien, por lo tanto, ahí los ángulos trasladados son tita 1 y aquí tenemos el ángulo tita 2. Bien, pues ahora por métodos estrictamente geométricos, vamos a despejar cuanto van las dos variables de articulación tita 1 y tita 2. Bien, sobre este triángulo podemos aplicar un teorema geométrico, que es el teorema del coseno. El teorema del coseno sobre este triángulo de lados A1 y A2C nos dice que el lado C elevado al cuadrado es igual al primer lado A1 al cuadrado más el segundo lado A2 al cuadrado menos dos veces A1 y A2 por el coseno del ángulo opuesto al lado C. Siendo el ángulo opuesto al lado C, este que estoy dibujando a continuación. Por otro lado, ¿cuánto sabemos que vale C? C elevado al cuadrado es el radio o el vector C elevado al cuadrado es igual en función de las componentes RX y RI. Aquí, componente RX cuadrado más componente RI cuadrado. Por otro lado, ¿cuánto vale el coseno del ángulo opuesto al lado C? Pues si nos fijamos, la suma del ángulo C gorro más tita 2 da 180 grados. Por lo tanto, el coseno del ángulo opuesto al lado C, C gorro, es igual a 180 grados menos tita 2. Y el coseno de la diferencia, ¿cuánto es? El coseno de la diferencia es coseno de 180 por el coseno de tita 2 más el seno de 180 grados por el seno de tita 2. El coseno de 180 grados es igual a menos uno y el seno de 180 grados es igual a cero. Por lo tanto, tenemos que el coseno del ángulo opuesto al lado C es justamente menos el coseno de tita 2. Por lo tanto, lo que tenemos ya con estos dos datos es sustituir el lado C elevado al cuadrado ahí y el coseno del ángulo opuesto al lado C en la expresión del teorema del coseno. Y la expresión A, volvemos a escribirla, quedándonos ahora, rx cuadrado más ry cuadrado es igual a a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado menos dos veces a sub 1 a sub 2 por menos el coseno de tita 2. De aquí despejamos, el menos con el menos se van y lo que nos quedará que es el coseno de tita 2 se despeja. Ponemos todo lo que nos depende de tita 2 en el primer mismo de la ecuación y nos quedaría rx cuadrado más ry cuadrado menos a sub 1 cuadrado menos a sub 2 cuadrado y el denominador nos va a quedar lo que multiplica al coseno que es dos veces a sub 1 por a sub 2. Si a esto le llamamos m y calculamos el seno para abarcar todas las posibles soluciones a los cuadro cuadrantes, el seno va a ser más menos raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado, por lo que es lo mismo, más menos raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado. Bien, esta es la misma solución que hemos deducido antes utilizando el método geométrico donde hemos calculado que tita 2 no es más que la tangente, la inversa de la tangente del seno, que es más menos raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado dividido entre el coseno que es m. El mismo resultado, ahora lo hemos deducido directamente aplicando un teorema que es el teorema del coseno trigonométrico. Bien, ahora cómo calculamos, bueno, antes de nada recordar que las dos soluciones son las soluciones positivas, se corresponde con la solución de codo abajo, tal y como hemos dibujado, mientras que la solución negativa se corresponde con la solución de codo arriba. Bien, ¿cómo calculamos ahora la segunda, bueno, la otra articulación tita 1? Pues la otra articulación tita 1 nos volvemos a fijar en la figura del triángulo y en esta figura del triángulo observamos que hay aquí un ángulo alfa cuya tangente la conocemos. La tangente de alfa es justamente el cociente de re y dividido entre re y x y también vamos a fijarnos ahora en el ángulo beta. En este ángulo beta, la tangente de beta, si obtiene sin más que sumar esta componente y dividido entre todo el coseno de beta, toda la parte proyectada en el eje horizontal, que va a ser a su 1 más este trocito x. Por lo tanto, tangente de beta va a ser igual a y dividido entre a su 1 más x. Donde y, directamente en función del coseno, perdón, en función de tita 2, función de tita 2, que ya lo hemos conocido mediante la expresión que acabamos de calcular anteriormente, depende estrictamente del seno de tita 2. Por lo tanto, sería a sub 2 por el seno de tita 2. Y el denominador va a quedar a su 1 más x, donde x es justamente la proyección a través del coseno del lado a sub 2. a sub 2 por el coseno de tita 2. ¿Cómo relacionamos ambos ángulos alfa y beta? Vemos que alfa, en este caso, es la suma de tita 1 más beta. Por lo tanto, si despejamos aquí tita 1, como la diferencia entre alfa menos beta, nos queda la expresión tangente a la menos 1 de rey partido de rey x. Y ahora sustituimos la segunda expresión de beta, menos tangente a la menos 1 del cociente. a sub 2 coseno de tita 2, perdón, a sub 2 seno de tita 2, y entre a sub 1 más a sub 2 coseno de tita 2. Esta es la expresión que me permite deducir tita 1 directamente aplicando expresiones trigonométricas sobre ese dibujo, ese trazado geométrico que tenemos aquí. Si teníamos antes dos soluciones para tita 2, lógicamente, también vamos a tener dos soluciones para tita 1. Y nos volvemos a fijar también que ambas expresiones, deducidas en este caso por los métodos geométricos trigonométricos, coinciden con las expresiones de la sesión anterior obtenidas directamente a través de expresiones algebraicas. Bien, pues eso es todo. Gracias.